Ya estamos de vuelta con ustedes para seguir conversando en Canal Ciudadano a través de las pantallas de Canal 30 de cosas que a ustedes y a nosotros no nos importan y qué cosa nos puede importar más, sino que el lugar donde vivimos, cómo vivimos, de qué manera se construye nuestra comunidad, nuestra pequeña comunidad. Muchas veces se lo comparamos con los problemas, por ejemplo, de ciudades como Santiago, Concepción, Valparaíso, pero no por eso menos importante. Y también hay otro tema que no deja de ser significativo, es que hasta el momento como que hemos estado muy acostumbrados a que esta formación, mejoramiento o de la manera que se acomodan las realidades, sea de manera casi vertical. O sea, nos llega el beneficio del alto cielo, pero pocaso podemos opinar respecto a qué es lo que queremos. En Talca están trabajando sobre esta temática desde hace algún tiempo, buscando preparar a personas, a grupos de habitantes, para conversar de una manera bastante más horizontal con las autoridades, que en definitiva son las que toman las determinaciones de cómo va a ser un sector, cómo se va a mejorar o qué se va a construir ahí. Y para hablar de este proyecto que me parece muy innovador, vamos a invitar a Filomena Díaz, que es dirigente social del territorio número 5 norte de Talca, y a Stefano Micheleti, que es académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule. Filomena, un gusto de recibirla. Stefano, asiento, por favor. La verdad es que al tratar de hacer un pequeño enunciado de lo que ustedes hacen es algo enredado, pero básicamente creo que la idea se entiende. O sea, es que los vecinos, que los usuarios, los beneficiarios, al final no terminan hablando con la autoridad, mirándola como Dios en el Alto Olimpo, sino que de repente decirle, señores, ustedes son nuestros gobernantes, pero nosotros también tenemos bastante que decir respecto a lo que nos pasa a nosotros. No sé si entendí muy mal la idea, o anda por ahí. No, efectivamente la idea anda por ahí, entendí muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí esta tarde. Efectivamente, desde hace unos años, estamos trabajando desde la Universidad Católica del Maule en conjunto con Sur Corporación, que es una ONG de Santiago, y también con ONG Sur Maule, en un proyecto de fortalecimiento de los vecinos de tres territorios de la ciudad de Talca. Justamente con el objetivo de apoyarlo en su formación como vecinos, de acompañarlo en un proceso de diagnóstico participativo de su territorio, en la conformación de una agenda de corto, mediano y largo plazo, y luego en la generación de espacios de negociación con las autoridades para ver cómo se pueden mejorar estos sectores de la ciudad de Talca. Es cambiar bastante la forma, la visual que teníamos de la forma en que se interactúan las personas y las autoridades, porque en estos momentos siempre ha sido mucho recibir, o sea, como que accedemos a lo que nos den nomás, y no necesariamente lo que necesitamos o queremos. Bueno, aquí han habido dos cambios súper importantes, el sacar la autoridad de las cuatro paredes de donde ellos acostumbraban a decidir y que escuchen ahora a la ciudadanía lo que ellos quieren, lo que necesitan realmente, y además la ciudadanía está empoderada para decirles, esto queremos, pero también tenemos estas dos posibilidades de cómo hacerlo. Entonces el tema va a la autoridad, vuelve y los vecinos lo analizamos de nuevo, como ellos lo presentan, hasta que llegamos a un consenso. Por lo tanto, ha tenido dos cambios importantes. Y el empoderamiento de los vecinos, el deber casi de igual a la autoridad, porque más que más la autoridad nosotros la elegimos, nosotros elegimos los gobernantes, entonces ellos deben escuchar la ciudadanía, y eso se está recién aprendiendo. Estefano, pero esto de que las personas a través de sus representantes directos se comuniquen con la autoridad, podríamos decir que ya estaba presente con las juntas de vecinos, pero en la práctica parece que es una organización, como yo la veo al menos, que desafortunadamente tiene un nombre, pero no tiene mucho sustento, finalmente. Sí, es uno de los temas que hemos analizado, luego de terminar esta experiencia de trabajo entre el año 2014 y el año 2017 que les comentaba, entramos ahora en otra etapa, la Universidad Católica del Maule y su corporación, donde analizamos esa experiencia de trabajo y nos dimos cuenta que efectivamente una de las innovaciones de este proyecto, que se llama Territorio Vecinal Innovadores y que es financiado por un fondo FIC del Gobierno Regional del Maule, tiene que ver justamente con un cambio en la escala en la que se construye el territorio, es decir, pasamos desde una escala micro, que es la de la Junta de Vecinos, que es la acostumbrada para trabajar estos temas, a una escala un poquito más grande, una escala intermedia, entre la ciudad y la Junta de Vecinos. Eso permite, le permite a los vecinos, concebir otra escala de territorio y también ser y sentirse en conexión con la ciudad, es decir, los problemas que yo experimento en mi Junta de Vecinos, en mi población, en mi villa, tienen que ver no solamente con problemas que se originan allí, y esa es la mirada tradicional, sino que también con un conjunto de problemáticas que se originan a nivel de ciudad. Y por lo tanto, nosotros invitamos a los vecinos a mirar su territorio, su sector, su calidad de vida desde una perspectiva distinta. Y la misma invitación vale también para las autoridades, que ya no tienen, en ese caso, que mirar solamente la agenda de cada una de las juntas de vecinos, que sigue existiendo, por supuesto, sino que también conversar con los vecinos que están agrupados en una escala mucho mayor, en territorios que hoy día pueden incluir a 10, 12, 13 mil personas, y que por lo tanto significan temas distintos, proyectos distintos, y es un desafío que es súper relevante y creemos que es una de las innovaciones de este proyecto. Filomena, cambiar un poquito la forma de enfocar el problema, al no ser tan local, tan puntual, ya no es mi barrio, no es mi calle, de repente me imagino que esto implica tener que conversar con muchas personas, porque aquí estamos hablando de territorios, de baños, mucho más grandes. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Porque de repente, qué sé yo, yo quiero un parque en mi vida y en mi población, pero la gente del lado dice, sabe que más yo necesito una industria para que me pegue, o sea, ¿cómo se construye la ciudad desde el punto de vista de los dirigentes sociales? Había que consensuar bastante entre los dirigentes, porque estas mesas territoriales se autoconvocan todos los dirigentes y vamos haciendo un mapeo de la problemática que tiene cada organización que se hace presente ahí. Entonces, después empezamos a darle prioridad a las cosas y a veces para llegar a un consenso sí es como difícil, como también cuando hacemos las convocatorias, de repente pueden llegar 10 personas y otras veces llegan 30. Entonces, hay que tener la energía para volver a levantarse y continuar con esto. Inclusive, de repente hay diferencias de quién va a dejar el documento a la autoridad que corresponda. O sea, esto no ha sido fácil, pero hemos tenido grandes logros. Hemos logrado sacar voceros, hemos logrado sacar la persona que redacta, la que acomoda la mesa. Ya estamos como ordenados porque igual llevamos ya tres años trabajando en esto. Estefano, ¿pero qué peso tiene este tipo de agrupación frente a la autoridad? ¿Lo consideran como un interlocutor válido? Tal vez por estar con el apoyo de alguna ONG, de la Universidad Católica de Fondo. ¿Cambia el peso que ellos tienen frente a la autoridad o solamente son palabras de buena creencia? ¿Qué es lo que han detectado en este tiempo que ustedes están trabajando? Afortunadamente, la experiencia que hemos trabajado nos ha permitido ver, experimentar un hecho que es muy concreto y a la vez muy potente. Y es que la ciudadanía organizada, que además cuente con el respaldo técnico de organismos como las universidades, organizaciones no gubernamentales, adquiere un peso distinto cuando se trata de invitar a la autoridad del territorio, dialogar sobre problemáticas y buscar soluciones. En estos tres años se han logrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el territorio 5 se ha logrado el diseño participativo de un parque de 11.000 metros cuadrados que hoy día la municipalidad de Talca está financiando y se está construyendo. Es un logro concreto y muy importante. Por otro lado, también la mesa territorial del sector Las Américas en Talca ha estado en las conversaciones que han permitido atraer un conjunto de fondos para la regeneración urbana de los bloques de vivienda social de Las Américas. Entonces, hay logros que hoy día, el ejercicio que estamos haciendo ahora evaluando esto, nos permiten decir si es posible, es posible trabajar a esta escala intermedia, constituir mesas territoriales que no sustituyan la agenda de la Junta de Vecinos, sino que miran el territorio desde otra perspectiva. Y hoy día estamos tratando de ver si es posible, a partir de esa experiencia, construir un modelo que sea replicable. Entendemos que la palabra modelo tiene sus limitaciones, digamos, pero sí hay cierta universalidad que queremos rescatar de esta experiencia. Y ahora, en este segundo semestre del 2018, estaremos compartiendo, difundiendo la experiencia en toda la región del Maule, para los dirigentes, los vecinos, los funcionarios municipales, públicos, la autoridad que quieran conocer esta experiencia, y ojalá alguien también tenga la voluntad de replicar esa experiencia en su comuna. Filomena, con todo el respeto que merece, yo me ubico pocasas en Talca, ¿para qué lo voy a mentir? Me sacan de la 1 Sur y me pierdo. No es el único. No es el único. Pero usted representa a un sector que es el norte, y acá he mencionado el sector de las Américas, y por la poca información que tengo, básicamente a través de las informaciones, es un sector que, por un lado, creo que está, de alguna manera, quienes habitan allá se deben sentir estigmatizados, y por otro lado, también un territorio que presenta problemas de seguridad. Quizás esa es una de las primeras prioridades que tienen ustedes, como un grupo ya organizado, grandote de personas, para cambiar esa imagen y esa realidad. Las ONG eligieron las mesas territoriales porque habitábamos ahí algunas de las personas que habíamos sido alumnos en la Escuela de Líderes. Entonces era como un poco más fácil empezar a armar un territorio. ¿Ya? Entonces en la América, habían alumnos, también en lo que es sector Faustino González, nororiente, que entrando por el hospital al fondo, para que se ubique si es que va a talca y nos va a ver. ¿Ya? No, si me dice, yo soy guaso bruto, así que tienen que llevarme la mano y con una piedra en la boca. Bueno, lo venimos a buscar de la mano, entonces. Ese fue el inicio, porque habían exalumnos de la Escuela de Líderes. Entonces, también había que ver que fueran lugares, territorios, que necesitaran de ayuda. Las Américas tenían muchos problemas de vivienda y nosotros teníamos problemas serios también de sitios de heriazo, falta de sedes sociales. Había una franja muy grande que se podía aprovechar haciendo este parque, el cual el municipio accedió. Entonces, no fueron elegidos así como al azar. Se vieron cosas primero para poder tener un buen logro ahí. Y para que los vecinos también subiéramos la plusvalía del lugar, empezáramos a sacarnos ese estigma que teníamos como de ser sectores peligrosos. Y sí, eso ha ido ocurriendo, porque ya logramos un CESFAM muy importante. Tenemos ya este parque que se está construyendo, que son más de 500 millones de pesos que van involucrados ahí. Hay una sede social que ya está, otras pavimentaciones, 400 metros lineales de vereda. Y todo se ha conseguido mediante la mesa territorial. Porque es diferente ir como una junta de vecinos, en donde uno consigue, qué sé yo, que vengan a poner las luminarias, que vengan y pinten un paso de cebra. Esas son cosas de la junta de vecinos. Pero como mesa territorial tenemos otras labores más grandes. Vamos por proyectos más grandes, donde más lucas involucradas. Eso es interesante. Estaba pensando en este momento que, al igual que sucede con los municipios, los municipios grandes, los municipios chicos, no es lo mismo hablar de lo que pasa en la municipalidad de Las Condes, por ejemplo, que lo que pasa en la municipalidad de Pichirropuy, por nombrar una comunidad pequeña al sur de Chile. Pero en una ciudad pasa lo mismo. No es lo mismo vivir en las rastras que vivir en las Américas. No es lo mismo vivir en las Américas que vivir para este otro lado, para el lado donde se acaba Tarca, que eso es la Florida y sectores paralelos. O sea, ¿cómo logran también que los intereses de todos se vayan conjugando y de manera consensuada? Hacer una ciudad amigable, amable, vivible para todos. El proceso de... Mire, ahí yo quiero responder un poco. Nosotros después de haber pertenecido a esa escuela de líder y cuando ya quisimos armar los territorios, la Universidad Católica y las dos NG con las cuales nosotros trabajamos nos subieron a un bus y recorrimos toda la ciudad de Tarca. Fuimos a parar al Cerro de la Virgen, que es como lo más alto, porque como nos paramos de Tarca, es lo más alto que hay. He subido dos veces, aunque no me creas. ¿Es verdad? No, si no, no es mentira. Ya, qué bueno. Nos colocamos en el Cerro de la Virgen, nos bajamos del bus y apreciamos nuestra ciudad. Vimos dónde estaban los edificios más grandes, dónde habían áreas más verdes y cuáles habían peladeros totales. Entonces fuimos ubicando, allá está el sector nuestro, acá está este otro. Y después recorrimos lo que es la rastra que usted conoce, pero también hay otros lugares que son muy poderosos, muy adinerados y todo eso. Y fuimos comparándolo un poco con nuestro territorio, pero también equilibrando qué es lo que nosotros podíamos pedir, dependiendo de lo que tuviéramos, no podíamos ponernos a nivel de la rastra. No podíamos. Entonces fuimos pidiendo mediante lo que se podía, pero tampoco quedándonos así como muy chicos, siempre tirando un poquito como el tejo basado, porque la autoridad le recorta la otra parte que va basadita. Bueno, es una técnica que conocemos en todo Chile, siempre hay que hacer las cosas con el tejo basado. Exactamente, pero primero recorrimos toda nuestra ciudad para ver cuán desventaja teníamos en frente a otros sectores de Tarpas. Entonces cuando conversábamos con la autoridad, nosotros le decíamos, ¿por qué cuando nosotros llamamos a que vengan a ver esta calle que tiene tantos hoyos, que no está pavimentada, ¿por qué no vienen en un mes o más? Cuando la rastra lo hicieron a la semana. Entonces ya teníamos puntos de referencia. Entonces la autoridad no nos podía... Y coscacho al tiro. Al tiro. Sí, pensarlo dos veces. Al tiro. Estefano, ¿cómo ha ido resultando todo esto de ir a... De alguna manera, guiando a las personas de una manera positiva? Porque bien podríamos hacer el reclamo, despotricar de lo lindo a través de Facebook, sentirnos discriminados, rajar vestiduras, decir que este es un gobierno... Pero al final eso no sirve de mucho. De repente si no se llega a una mesa, a un diálogo de respeto, pero firme. Sí, este ha sido el espíritu de esta experiencia, que es lo que queremos rescatar. Y tiene que ver con la construcción de espacios de diálogo, a los cuales puedan acceder vecinos que estén más empoderados, más preparados para dialogar, y por el otro lado autoridades que presten oído a los vecinos organizados. La posibilidad de generar espacio de formación, de hacer diagnóstico participativo, de trabajar los vecinos con los respaldos técnicos que ofrece una Universidad Católica del Maule o Corporación Sur de Santiago, tiene mucho sentido a la hora de que efectivamente se abran espacios que no sean solamente de reclamos, sino que también de propuestas y de negociación. Ese es un punto fundamental de este modelo, que podríamos pensar como una propuesta de gobernanza territorial. ¿Esto es un modelo experimental que se está desarrollando en Talca? Es este un modelo experimental, una experiencia piloto que se realizó en Talca entre el 2014 y el 2017, y que hoy día, con el proyecto Territorio Vecinal Innovadores, estamos evaluando y estamos tratando de, entre comillas, porque nos gusta mucho la palabra, modelar. Es decir, a partir de esta experiencia piloto, nos estamos preguntando, ¿es posible replicar esa experiencia en otras realidades, vinculándolos más de cerca con las políticas públicas que existen? Nosotros creemos que sí. ¿La práctica ya es una realidad? ¿Se está conversando con otras comunas dónde acercar esta forma de gobernanza? En este momento estamos en la primera etapa, estamos cerrando la primera etapa de este nuevo proyecto, y esta etapa se está cerrando con el diseño del modelo. Entonces, hoy día nosotros ya contamos con una propuesta de modelo que recoge la experiencia realizada, y durante el segundo semestre, nuestra tarea es ir a visitar diez comunas de nuestra región, y realizar, donde nosotros detectemos que hay interés potencial potencial para desarrollar una experiencia como esta, también unos ciclos de formación para dirigentes, ciudadanos, y funcionarios públicos que estén interesados en profundizar. Entonces, en la medida en que haya interés de los actores locales, de una comuna en particular, para también tratar de implementar en algún territorio esta experiencia, evidentemente que sí es posible hacerlo. Tu diagnóstico a priori, respecto al resultado que esto puede tener, ¿ha sido un cambio positivo en las comunidades intervenidas? Sí, nosotros sentimos que ha sido un cambio positivo, evidentemente es una experiencia que tiene también dificultades que enfrentar, eso no hay que negarlo, estamos sumergidos en una cultura que relaciona el Estado y la ciudadanía desde una perspectiva más bien individual, entonces estamos tratando de romper un poco el esquema, tanto en el diálogo con las autoridades, pero también con los vecinos, que están acostumbrados a esta relación, que además es bastante vertical. Entonces, hay un primer punto que es relevante, es decir, los vecinos se atreven, reconocen un territorio que no es ya solamente su casa, su calle, su junta de vecinos, sino que es un territorio más amplio, que lo pone en relación con otros, y también son vecinos que se empoderan en términos no solamente de la capacidad de diálogo, sino que también mejoran su capacidad técnica para interpretar lo que está pasando, lo que nos contaba antes Filomena, mirar la ciudad desde otra perspectiva. Entonces, son todo aspectos positivos que afortunadamente en esa experiencia han dado también logros concretos como los que mencionaba antes. Y en el caso suyo, Filomena, ¿cómo ve este trabajo? Porque usted es la contraparte. Ellos son los profes, es la institución. Ustedes son los afectados, los que viven el día a día. ¿Resultó? ¿Cambió? No, para nosotros sí. O sea, sin ellos no hubiésemos podido porque fue como ellos los que nos despertaron. No, porque tenemos que ver como territorio porque como junta de vecinos se consiguen cosas muy chiquititas. Cada uno va por estos chiquititos. Entonces, con las dos ONG nosotros y con la ayuda de la Universidad Católica que constantemente nos está perfeccionando, constantemente y sumando más gente a perfeccionar. Sí, yo estoy muy contenta porque siento mis vecinos más empoderados. Usted ya puede conversar de cualquier tema. La gente sabe cómo están sus viviendas, sabe cuál calle le falta pavimento, sabe si nos cambiaron luminarias o no y por qué no se han terminado de cambiar, que cuándo se va a limpiar el canal, porque antes si yo vivía muy al sur, no sabía por qué no se limpia el canal del norte porque era de la otra junta de vecinos, no me preocupaba. Pero ahora los vecinos de nuestro territorio conocen toda la problemática del territorio. Y ahora, en las próximas reuniones que ya estamos fijadas para el próximo jueves, ya tenemos toda una temática a trabajar y llamar a la autoridad. Sabes, Filomena, estaba pensando en una expresión que ocupa habitualmente mi mamá y se refiere a que muchas veces tratamos de eludir la realidad igual que el avestruz, que se supone que esconde la cabeza en la arena para evitar el peligro. O sea, lo que le pasa ahí ya va a la imaginación de cada cual. Pero es tal vez una de nuestras grandes errores como sociedad en los últimos años, otra vez en toda nuestra historia, siempre hemos sido como muy tímidos, muy apagados, muy apocados. Y cuando llegamos, lo hacemos por la espalda. O sea, ustedes están cambiando la forma de pensar de la gente del Mauro. Sí, y estamos convocando que la gente todos hagamos lo mismo. Demos la cara al problema, demos la cara a la autoridad e invitémosla a cambiar de buena forma, sin insultos, con propuestas, no solamente mostrando las problemáticas, diciendo esto lo quiero por esto y por lo otro. ¿Qué piensa usted? ¿Lo hacemos de esta forma? No sale tan caro. Ya lo hemos investigado. Ya hemos visto cuántos son los valores. Nosotros podemos poner mano de obra. Si también nosotros cooperamos. Entonces, igual la autoridad está como contenta con estas mesas territoriales. ¿Sabe qué más, Filomena? Con dirigentes como usted, ya definitivamente no me postulo por intendente, porque me van a tener absolutamente apretado en la pared. Filomena Víaz, dirigente social del territorio número 5 Norte, tal, que le agradezco la gentileza. La felicito por el trabajo que están haciendo. Creo que son un ejemplo. Ojalá se replique en otras comunas. Estefano Micheleti, académico de la Facultad de Ciencias Sociales. Felicitaciones por el trabajo. Es interesante. La impresión que no eres nacional. Italiano. Que eres italiano. O sea, interesante que con tu mentalidad europea seguramente estás, enfocas esto de una manera muy distinta a la que lo hacemos nosotros. Que a lo mejor también es una luz interesante que un gringo, que no italiano, nos venga a decir, ¿sabes qué más chiquillos? Esto lo vivimos hace algún tiempo en el viejo continente. Sí, para nosotros los dirigentes es muy importante trabajar con él porque él tiene otra cultura, trae otros conocimientos y en la Universidad Católica también. Hay otros profesionales que los ven desde otro punto de vista y ahí se va analizando todo hasta que llegamos a un acuerdo. Interesante. Les agradezco la gentileza de haber viajado desde Talca acá y por supuesto que llegan cordialmente invitados para una nueva oportunidad cuando ustedes lo estimen pertinente a contarnos de los logros que están realizando con esta intervención bastante interesante y que está de alguna manera cambiando la interrelación entre habitantes y autoridades. Y con esto estamos llegando ya al final de otra edición de Canal Ciudadano donde conversamos las cosas que a ustedes y a nosotros no se importan. Porque el 30, como decimos siempre, cada día va a ser quita de ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!